Y en este contexto damos paso a nuestra primera entrevista del día con el ingeniero César Roón, exasambleísta del Partido Social Cristiano. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Damos la bienvenida al ingeniero César Roón para esta entrevista. Está con usted Alberto Franco desde UCS Noticias. Gracias, Alberto. Buenos días. Un gusto enorme estar con usted esta mañana. Gracias, César. Muy gentil. La estructura actual de la Asamblea se la pensó para generar una representación equitativa a cada provincia. Se lo miró desde un punto de vista político. Nunca se vio a la Asamblea como un sitio de debate jurídico de conceptos que estructuren la ley. Entonces, no mirando como un fracaso, sino como la necesidad de avanzar en dicha estructura, es necesario modificar la conformación de la Asamblea y entrar a manejar otros conceptos, sacándola de lo meramente político y crear los espacios de debate de lo conceptual. Sin duda, Alberto, y esta es una reforma política, una reforma a la Constitución, que si fuera es el caso, que no es el caso porque el gobierno lo que ha planteado es lo que puede hacer, es enmiendas que no pasan por la Asamblea. Pero una reforma de fondo, que es lo que usted me está preguntando en este momento, tiene que ver con la bicameralidad, por ejemplo, tiene que ver con elecciones en segunda vuelta, tiene que ver con reducir el tamaño de la Asamblea y tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, para que sea la Cámara baja la que nomina y la Cámara alta la que designa después de que lleguen las ternas, por ejemplo, de las autoridades de control. La enmienda que se plantea hoy únicamente establece disminuir funciones, restringir funciones al Consejo de Participación Ciudadana, para que sea esta Asamblea que no funciona la que designe las autoridades de control. El país tiene que ir a una reforma profunda en la parte política, porque el sistema está agotado, la unicameralidad no va más y las elecciones en primera vuelta no va más, porque tenemos que buscar acuerdos políticos para la gobernabilidad del país y por lo tanto es fundamental que las elecciones sean en la segunda vuelta. De acuerdo a lo planteado por el gobierno, tendríamos el mismo tipo de Asamblea, pero con un menor número de legisladores o de asambleístas. Entonces, como usted indica, las potestades del Consejo de Participación Ciudadana caerían dentro de este mismo tipo de Asamblea con menos asambleístas. Entonces, ¿qué hacer para que la consulta en la parte que se apruebe en la Corte Constitucional incluya el concepto de la bicameralidad? Bueno, el gobierno ha mencionado que tendría quizás un par de preguntas adicionales. Espero que ese par de preguntas adicionales, como dijo el ministro de Gobierno, sean complementarias. ¿Complementarias a qué? A una reforma política. ¿Por qué? Pero lo que tenemos que analizar, Alberto, es por qué el gobierno ha utilizado este mecanismo. El gobierno no tiene mayoría en la Asamblea. El gobierno está muy débil. Y por lo tanto, el gobierno políticamente ha jugado la única carta que tiene en la mano. El gobierno tiene un solo as. ¿Y cuál es ese as? El que acaba de hacer el día de ayer. ¿Por qué presentar unas preguntas de consulta popular para enmiendas constitucionales, aplicando el artículo 441 de la Constitución? ¿Por qué las enmiendas no van a la Asamblea? Las reformas sí tienen que ir a la Asamblea para que la Asamblea termine haciendo la ley. ¿Cuál es el problema? Que las reformas de fondo que estamos comentando en esta entrevista, Alberto, tendría que ser ir a la bicameralidad, es una reforma que tiene que regresar a la Asamblea, y a ver si esta Asamblea hace las reformas que se requieren para la gubernabilidad del país. Definitivamente es un entrampe. Entonces, ¿usted cree que el otro camino podría haber sido la disolución de la Asamblea? Bueno, eso es lo que está en la Constitución. Eso se llama muerte cruzada. Pero muerte cruzada sin reforma no sirve de nada, Alberto, porque en las condiciones actuales que está el país, ir a una muerte cruzada sin reforma no sirve de nada, porque en 120 días tenemos que elegir lo mismo que tenemos ahora. Por lo tanto, pues no hemos resuelto el problema de fondo que estamos comentando, que es una reforma política de fondo que permita futuro al país tener gobernabilidad. El modelo de gobierno de la única moralidad está agotado después de 40 años de retorno a la democracia, donde hemos visto que el poder político, los partidos políticos y la Asamblea tienen secuestrado al Ejecutivo. Eso no va a cambiar, ni con esta enmienda, ni con lo que estamos comentando. Sí cambiaría, sí cambiaría, si el gobierno se atreve, como debe hacerlo, reformar, hacer una reforma constitucional que nos lleve a la bicameralidad, a la terminación de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y elecciones en segunda vuelta. Pero, ¿cuál sería el camino, César, si sabemos de que la Asamblea no le va a dar paso a ninguna reforma? Ese es el problema, pues. Estamos atados de pies y manos los ecuatorianos. Hoy es la oportunidad de hacerlo. El gobierno va a tener que jugársela. Yo sí plantearía esa una u otras dos preguntas de reforma, ya que todas las que están hasta ahora son de enmienda, hacer una pregunta de reforma y jugársela para que el pueblo ecuatoriano decida cambiar la estructura política para buscar mejor gobernabilidad del país. Porque al final del día, ¿quién va a ser el responsable? Primero, el pueblo, de aceptar o no la reforma. Y segundo, si se acepta la reforma, la responsabilidad caería totalmente y de manera exclusiva en la Asamblea Nacional, no en el Ejecutivo. Y por lo tanto, si no se hacen las reformas como no se hizo Alberto en el año 2021, en enero de 2021, cuando la Asamblea anterior negó esta reforma, que ya tenía 300 mil firmas, venía de una iniciativa ciudadana, que establecía los cuatro temas que hemos mencionado. Eliminar el Consejo de Participación, disminuir la Asamblea de 137 a 95, una Cámara Alta de 30, y elecciones en segunda vuelta. Esto es fundamental para el país. Así es que el gobierno creo que tiene que jugarse. Si va a ser una pregunta adicional, hago una pregunta de reforma de fondo, que por lo menos permita, pues, obviamente, que el Ecuador tenga futuro con una reforma política que pasaría por la responsabilidad al final del día de la Asamblea y no del Ejecutivo. Aclarando términos y tiempos, el gobierno, al plantear esta pregunta, que se constituiría en una reforma, ¿tendría que pasar primero por la Asamblea, luego por la Corte Constitucional, y de ahí ir a votación, o cómo sería el proceso? Mire, Alberto, que el camino está allanado. Esto tiene un dictamen de la Corte Constitucional, porque esta ya fue una iniciativa que vino del Grupo Ciudadano, de notables, que recogieron más de 300 mil firmas y que presentaron esta reforma. Este camino ya está allanado. Lo que hay que volver es a preguntarle al pueblo ecuatoriano, ¿quiere usted la bicameralidad? ¿Quiere disminuir la Asamblea de 137 a 95? ¿Está de acuerdo usted con elecciones en segunda vuelta? ¿Está usted de acuerdo en la elección de una Cámara Alta de 30 nacionales con estos requisitos? ¿Y está usted de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Esto está allanado. Tiene dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, si la Asamblea anterior negó esta reforma importantísima, porque esta sí es para la gobernabilidad a la vena del país, hagámosle, juguémosla. El gobierno tiene la responsabilidad, es así, responsabilidad del Ejecutivo que ha llevado adelante esta iniciativa, tiene la responsabilidad de plantear esta reforma para que el pueblo ecuatoriano vote por la reforma y sea la Asamblea la que tiene que hacer la reforma. Hay sí responsabilidad total de la Asamblea Nacional. O sea, que al estar ya con un dictamen de la Corte Constitucional, el gobierno lo único que tendría que hacer es incluirla dentro del listado de preguntas a consultar al pueblo y ya no hacer ningún otro trámite, ni pasar por la Asamblea, ni pasar por la Corte, sino directamente ponerla ya a consulta popular. Claro, lo que pasa es que todo el paquete de preguntas han sido entregadas a la Corte Constitucional para su análisis constitucional. Entonces, tenemos ocho preguntas de enmienda que ya fueron presentadas ayer. El gobierno dice que va a presentar una o dos más, listo. Esa otra más o esas dos más que las presente, presente la es fundamentada en el dictamen de la Corte Constitucional. Va a ir, puede ir, tiene que ir a la Corte Constitucional, pero como esto ya tiene un dictamen afirmativo de parte de la Corte Constitucional. Esta pregunta de reforma, esta sí va a ir fijo, pues, fijo, esta sí no tiene que analizarse nuevamente, sino que la Corte basará su pronunciamiento en el dictamen anterior que está vigente y por esa razón iría directamente esta pregunta aprobada para hacer una pregunta de reforma. Ocho de enmienda, una de reforma. Hace mucho tiempo se viene planteando lo que usted afirma, lo que usted dice. ¿A qué atribuye que el gobierno no haya tomado esta sugerencia que viene desde muchos sectores, políticos, sociales, ciudadanos? Aquí mismo, en este canal, hemos entrevistado a personas que la han propuesto. ¿Por qué cree usted que el gobierno no ha tomado ese camino ni no la ha incluido de entrada, por ser tan obvia? No puede tener otra cosa más que el temor, pero aquí lo que hay que hacer es quitar el temor y jugarse por el país, más aún cuando hay un dictamen favorable de la Corte Constitucional para una reforma de esta naturaleza. Quizás el gobierno está pensando que no tiene mayoría legislativa, así es, y por esa razón se ha ido por la línea de la enmienda que no tienen que ir a la Asamblea, pero aquí tenemos que dejar la tibieza y buscar jugarnos por el Ecuador, porque el Ecuador si no hace reforma política no tiene futuro para la gobernabilidad del país y por lo tanto pues esta pregunta es fundamental y como reitero Alberto, reitero, esta pregunta tiene dictamen de la Corte Constitucional y al tener un dictamen de la Corte Constitucional entonces esta es una pregunta que iría fija a la consulta popular y que si votada positivamente como debería ser votada por el pueblo ecuatoriano entonces le queda la responsabilidad a la Asamblea después de la consulta de hacer la reforma que el pueblo ecuatoriano le manda. Con una efectiva movilización popular ¿usted cree que la Asamblea se vería presionada a hacer lo que se vote por un diga usted que gane en la consulta popular y con una debida presión ciudadana social comunicacional etcétera con movilizaciones físicas inclusive ¿usted cree que la Asamblea se vendría a generar la respectiva reforma? Es que ahí si habría causales suficientes para disolver la Asamblea por incumplimiento de funciones imagínese una Asamblea dándole las espaldas al pueblo ecuatoriano y no trabajando en una reforma que el pueblo ecuatoriano vota en afirmativamente la Asamblea Nacional al igual que todo el estamento político del Estado el mandante es el pueblo así que aquí lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional una vez que pase la reforma y el pueblo le ordena esa es la palabra que hay que utilizar el pueblo ordena manda a la Asamblea Nacional que haga la reforma que ha votado a favor por lo tanto esto es fundamental el pueblo ecuatoriano entiende perfectamente que la Asamblea como está no puede seguir que la Asamblea como está da esta espaldas al pueblo ecuatoriano el pueblo ecuatoriano entiende perfectamente que hay que reducir el tamaño de la Asamblea que el pueblo ecuatoriano va a votar a favor de una reforma importante como esta y el control político cruzado si es que le va a corresponder como debe ser al Congreso de la República nombrar a las autoridades de control entonces esto tiene que tener también un control político cruzado entre la Cámara Baja y la Cámara Alta para evitar el manoseo político entonces viene la nominación de la Cámara Baja de la terna del funcionario XX para superintendente o para contralor o para fiscal y la Cámara Alta o lo nombra o le devuelve la terna para buscar otro mejor entonces ese es el control político necesario para que las autoridades de control sean elegidas de una manera transparente en beneficio del pueblo y para desbloquear estos intereses políticos que los hemos visto durante todo este último año donde el apetito de los partidos políticos está o solo y exclusivamente por comerse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para ellos tener control de la nominación y designación de las nuevas autoridades de control en el país Muy clara su posición y muy clara su explicación le agradezco muchísimo César por habernos acompañado a esta hora en la mañana y por haber arrojado las luces que son necesarias tengo un muy buen día Gracias Alberto un gran abrazo buenos días Igual para usted Estuvo con nosotros el ingeniero César Ron ex asambleísta y que tiene una visión muy clara de cuál es el camino que se debería seguir en esta consulta popular planteada por el gobierno ¿Qué es lo que se debe seguir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!